Y además de preguntarle qué sientes, hay que pensar, ya que en un mes empieza la eliminatoria. Buenas tardes. Buenas tardes. Quise siempre, muchísima alegría para mí, soy un gran senador y es un compromiso de estar con la sustentabilidad. Siempre he dicho que esta es una responsabilidad muy diferente a todas, ¿no? Desde luego uno todas las asume como debe ser. Vamos a poner toda la capacidad en beneficio del objetivo fundamental que es volver al Mundial. Pero créame que es un honor inmenso, una satisfacción grande poder estar al frente de la selección.